Es un gran llamado a invertir en esas zonas para potencializar. Estamos hablando de zonas de, no solamente los pueblos mágicos, que ha ayudado muchísimo, el mejor ejemplo es Mocorito en estos últimos meses, cómo se ha fomentado. Creo que los empresarios pymes dicen, necesitamos más iniciativas de ese tipo, porque nos ponen en el mapa. ¿Qué ciudades nos piden esas? Si las ciudades más pequeñas indiscriminadamente, Guamuchil, Mocorito y Guasave, están con muchas ansias, sobre todo Guasave, de fomentar turismo regional.